Hermosos valles, ríos y soles Haciendo bien las cosas Alrededor de 600 niños y niñas del nivel inicial, primario y secundario de la Unidad Educativa El Mirador ubicada en la zona primero de mayo, se beneficiarán con la construcción de un nuevo bloque para resolver las dificultades por las que atraviesan los estudiantes de esta zona. Hemos tomado la decisión de construir un nuevo bloque, vamos a construir unas 8 nuevas aulas para que los niños tengan y para que el próximo año esta Unidad Educativa pueda darle mejor calidad, mejor condiciones a los niños mayor seguridad y también albergar a unos cuantos niños más, porque eso va a permitir que por lo menos dos cursos nuevos se tengan en esta Unidad Educativa. En la inspección se pudo verificar distintos aspectos. La infraestructura tiene 15 años de antigüedad, misma que reporta una serie de problemas en distintas aulas en los que los menores cursan horas académicas poniendo en riesgo su seguridad. Haciendo bien las cosas